Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu ritmo le padece fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer, si yo encontrara un alma como la mía, tantas cosas secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con su mirada, un alma que al besarme con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, yo a veces me pregunto que pasaría, si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma como la mía, como la mía, con suave aliento, si yomiee, mi amor como la mía, si yo encontrara un alma como la mía, mi amor, siempre siempre cooperHa debido a ti como la mía, si yo encontrara un alma como la mía Gracias por ver el video